Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana vamos a hablar de la sepsis. Seguramente algunos la escucharon, otros nunca. Pero hoy le vamos a explicar qué es la sepsis y las graves secuelas de las infecciones, que pueden llegar hasta ser mortales. Y para ello, obviamente, hemos convocado a un experto, que es el doctor Mauricio Bertullo, médico intensivista. Doctor, un placer. Muy buenos días. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Al contrario. Doctor, de entrada, definición. ¿Qué es la sepsis? Hay una definición media clásica que hace ya unos años del siglo XIX hizo un reconocido médico, William Omsler, que es el padre de la medicina moderna, uno de los padres que tiene la medicina moderna, que él detectaba que la mayoría de los pacientes que se morían por una infección se morían más que por las consecuencias, por la respuesta del organismo frente a esa infección que por la infección en sí misma. Se ha demodificado la definición de lo que es la sepsis con el correr de los años, pero lo que se considera ahora que es el daño que se produce en distintos órganos y sistemas producido por la respuesta del huésped, o sea, del paciente, de la persona que está con la infección, ante esa infección. Sería como que nuestro organismo hace una disregulación, una respuesta excesiva del sistema inmunitario y otras alarmas que se activan en el organismo para defenderse de la infección que se tornó grave y descontrolada y eso termina lesionando al propio organismo en distintas zonas, órganos, sistemas. Y bueno, eso es a modos grandes lo que es la sepsis. Sí, sin duda. Entonces, para la teleaudiencia, está muy clara la sepsis y la asociación con las infecciones y con la respuesta del organismo, ¿no verdad? Y con su sistema inmunitario. Exacto. Digamos, esas serían patas centrales, digamos, de la definición de la sepsis. Doctor, ¿estamos hablando de un fenómeno creciente en nuestro país y en el mundo entero? Exactamente. Es un fenómeno ya conocido hace tiempo, existió siempre la sepsis, pero se está tornando uno de los principales problemas de salud a nivel mundial. ¿Y por qué, doctor? Y porque ha crecido su incidencia. Estamos ante una población más envenjecida. Total. Tecnificada la medicina, donde se hacen procedimientos cada vez más complejos, sostenes artificiales de distintas funciones de órganos, prótesis, tratamientos, quimioterapias que alteran la inmunidad y una población también cada vez más envejecida, más dañada y con eso se ha logrado una mayor expectativa de vida. Eso hace que tengamos pacientes más debilitados y eso hace que sean más propensos justamente a agarrarse este tipo de infecciones graves que llegan a sepsis. Usted decía en su primera intervención que esto puede atacar diversos órganos. y sistemas incluso. Sería importante, doctor, que usted explicitara cuáles son los más frecuentes órganos y sistemas que ataca una sepsis. Es variable. Es variable, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pueden ver, cualquier persona que ha tenido contacto a una persona con sepsis, terminan conectados a un ventilador. Eso es porque le está afectando a nivel respiratorio, pulmonar. Una de las alteraciones más graves, es la de las disfunciones, le llamamos nosotros, es el shock séptico, que además está asociado de por sí a mayor mortalidad, que es cuando se altera el sistema cardiovascular, que una de sus manifestaciones, y capaz que la más visible por la gente es que está alterada la presión, está muy baja la presión y necesitan distintas medidas para recuperarla. Se pueden afectar los riñones, incluso los pacientes terminar con terapias de reemplazo renal, requerir hemodiálisis. A nivel neurológico, cuando un paciente empieza a estar confuso, se altera el sistema de la coagulación, se produce anemia, se altera la función hepática. O sea, cualquier función del organismo, se altera el propio sistema inmune, se termina afectando. Sin duda. Doctor Bertullo, ¿los CTI de los hospitales, de los centros de salud, es un ambiente propicio para que se propague, para que se dé la sepsis? El tema, claro, primero el CTI es donde van a terminar o deberían terminar la mayoría de los pacientes con sepsis. Un 10% más o menos de los ingresos a los CTI son pacientes que ingresan por sepsis. Y a su vez, es donde se terminan produyendo, es la primera causa de mortalidad a nivel de un CTI, calculamos entre un 30 hasta un 50% de los pacientes nuestros se termina muriendo por sepsis. Qué alto porcentaje, doctor. Es que justamente ingrese el paciente o no por sepsis, después está en el riesgo de tener mayor posibilidad de una sepsis. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene, por ejemplo, un poli traumatizado grave. Claro. Eso lo tiene que entender la gente. Las personas, o ingresa por una CV, un accidente cerebrovascular hemorrágico, un hematoma en la cabeza. Ya pasa a ser un paciente que está totalmente invadido por distintos dispositivos, las vías, el ventilador. Y además tiene un sistema inmunitario alterado por la primera enfermedad, o por la primera forma de una sepsis o no. Y eso lo pone, lo torna un paciente propenso a agarrarse una infección y que a su vez esta infección sea más grave y termine, bueno, desarrollando una sepsis. Doctor, usted ya ha explicitado, digamos, que hay un alto porcentaje de letalidad, de muerte en el mundo, pero también hay otros casos que no. Y entonces me parece muy oportuno que la teleaudiencia sepa qué gama de tratamientos existe justamente para evitar la muerte de alguien con sepsis. Exacto. Para tener una idea general, en el primer mundo la mortalidad es del 10% para sepsis y 40% para la sepsis con shock séptico, que es esto que hablamos de alterar la presión. En nuestro país esos valores son más altos. Más altos todavía. Para el shock séptico, ronda en el 50%. Lo que podemos hacer, y justamente es importante, el conocimiento por la población general de la sepsis no está tan difundido y además no se considera, o por lo menos no está la noción de gravedad y de inmediatez de que se debe hacer una consulta. Tendría que ser, para que la población tenga un concepto en general, algo como el infarto o como se considera el ACV ahora. Cuando uno detecta los primeros síntomas, consultar, ante la duda, no quiere decir que ante cualquier infección uno debería consultar, pero hay algunos síntomas, por ejemplo nosotros usamos para evaluación prehospitalaria o a nivel hospitalario, que son un paciente que tiene una infección y empieza a notar cosas extrañas, ¿no? Que el paciente empieza a estar confuso, a decir incoherencia, desorientado en tiempo, que la presión está baja, en más de un control, que está respirando rápido. Esos signos de alerta nos tienen que hacer sospechar que tenemos que consultar y consultar rápido, porque acá el tiempo es vida. Un poco de las medidas que usted mencionaba, como le digo, lo más importante es hacer un diagnóstico lo más precoz posible e instalar esas medidas lo anteposible. Y a su vez, empezar a hacer las medidas diagnósticas más importantes. Es muy importante hacer cultivos de sangre, por ejemplo, o cultivos donde uno piensa estar en infección para detectar cuál es la bacteria o el virus causante de la infección o el hongo y poder tratarlo de forma dirigida. El tratamiento se basa justamente en hacer el sostén, le llamamos, de las difunciones, o sea, si está alterado el pulmón conectado a un respirador, cuando está alterada la presión, el shock séptico, que es algo más complejo que alteración de la presión, nosotros lo que hacemos es tratar de normalizarla con aportes de sueros, de distintos tipos de sueros, y si no responde a eso, empezar una medicación que lo que hace justamente es producir un efecto para subir la presión y llevarlo a valores más o menos normales. Si requiere diálisis, habrá que instalarle diálisis. Y lo más importante son los antibióticos adecuados para el tipo de infección. Uno no sabe cuál es la bacteria inicialmente, o probablemente no sepa, pero va dirigido al tipo de infección, neumonía grave de la comunidad con determinado tipo de antibióticos, una peritonitis va con otro tipo de antibióticos, y a su vez lo que llamamos erradicar el foco. No todas las infecciones tienen un foco, que es donde se instala la infección, el pulmón, el riñón. Erradicar el foco sería, por ejemplo, si uno tiene una peritonitis, bueno, hay que ir a operarlo, abrirlo, y tratar la peritonitis. Si tiene un absceso a nivel del muslo, de las partes blandas, hay que ir a tratar, además de los antibióticos, sacar ese puscolectado, donde están las bacterias, para que se pueda solucionar la infección. Claro. Usted ha hablado de, como en todas las patologías, la importancia del diagnóstico precoz. Le pregunto, ¿también con la sepsis, con las infecciones, podemos hablar y articular el gran tema de la prevención? En este caso... ¿O es difícil? En este caso, la prevención sería la que uno tiene que tener para todo tipo de infecciones, que eso sí, las personas ya lo tienen como la noción, obviamente, según el nivel cultural y el conocimiento sobre salud que tienen, ya lo hacen. Capaz que acá el tema es el reconocer cuando se está yendo de las manos un proceso infeccioso y es algo más. Y eso es lo que hace la diferencia en la morbimortalidad de los pacientes, porque más allá, como ya hablábamos, es una enfermedad con una mortalidad muy elevada, pero también tiene una morbilidad, o sea, la enfermedad que genera a corto y a largo plazo también es muy compleja. Son pacientes que salen del CTI, se siguen muriendo en el hospital y se siguen muriendo en los próximos meses. Tremendo. Y si no, quedan muy debilitados y muchas veces hasta con trastornos cognitivos o que no pueden, pacientes jóvenes que no pueden retomar su actividad cotidiana, o sea, tiene toda una resaca, muy compleja también. Sin duda. Para terminar, doctor, el viernes, en pocas horas, es el Día Mundial de la Sepsis. ¿Alguna reflexión que quiera hacer? Exacto. El próximo 13 de septiembre es el Día Mundial de la Sepsis, que se festeja a partir del 2012 por la Alianza Global de la Sepsis. Nosotros, yo soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, la SUMI, y junto con gente de la cátedra que en estos días va a estar participando el doctor Gastón Burgui, estamos organizando distintas actividades justamente para difundir, tanto a nivel del público general como el resto de las especialidades, como nuestra especialidad, la medicina intensiva, la importancia de la Sepsis y justamente qué podemos hacer para mejorar la atención de estos pacientes y con ello el amor de inmortalidad. Y creo que informar a la población general nos parecía algo fundamental y bueno, creo que es el agradecerle nuevamente el espacio este que nos da para hacerlo. No, al contrario, doctor Bertullo. Los agradecidos somos nosotros y es la teleaudiencia de todo el país, porque usted ha abierto la información y ha manejado la Sepsis desde todos los ángulos y eso es muy importante. Y estamos a las órdenes, obviamente, de la sociedad, de la cátedra y de cada uno de los profesionales que trabajan con esta patología tan grave y que hemos tratado de informar a la comunidad. Ahora damos vuelta a la página y hablamos de otra patología, de las osteoarticulares y en este caso expone el doctor Hacter, entrevistado por...